hola amigas cómo están bienvenidas a mi canal yo soy maite y miren este es el vídeo que les quiero compartir en esta ocasión ya vieron las fotos es un chal que empezamos en esta parte y vamos haciéndole aumentos aquí al final de cada vuelta en una vuelta así y en una no está no tiene aumento terminó con tres con tres puntos altos entonces aquí ya le hice un aumento terminó con dos puntos altos una cadena de dos puntos altos aquí no llevo aumento y aquí nuevamente lleva un aumento aquí no y aquí sí y así lo vamos a ir tejiendo de manera que va a ir abriendo hasta lo ancho que ustedes lo quieran y entonces este vamos a empezar miren yo lo hice con una hilaza muy delgada y es una hilaza suave entonces yo tejí con gancho del 3 de 3 milímetros pero con gancho de 3 milímetros pero no está mi tejido no está apretado si no hay que ir tejiendo más bien flojito y entonces terminé haciéndole esta vista y así es como queda yo usé una madeja de estas que tienen 200 gramos 220 gramos y eso fue lo que yo utilicé en mi chal entonces vamos a empezar miren vamos a iniciar con una base de 8 cadenas 1 2 3 4 5 7 8 ok entonces nos regresamos a la lanzamos y nos regresamos a la número 6 y vamos a hacer en el mismo lugar tres puntos altos 1 2 2 una cadena de separación dejamos un punto sin tejer y en el último que tenemos vamos a hacer nuevamente tres puntos altos 1 2 3 de este lado no vamos a aumentar este lado va a ir parejo vamos a ir aumentando hacia acá entonces yo voy a subir con 1 2 3 cadenas le doy vuelta al trabajo lazo dejó el primer punto el segundo y en el tercero voy a hacer mis tres puntos altos 1 de esta manera hago una cadena lazo 1 2 en el tercero voy a hacer el aumento vuelta no lleva aumento y otra así una no y otra así entonces aquí lleva aumento entonces en el tercer punto alto voy a hacer dos puntos altos 1 2 una cadena y dos puntos altos en el mismo lugar 1 2 aquí está el aumento hago una cadena lazo dos veces y en el punto de la orilla voy a hacer un punto doble y de esta manera va a ir abriendo hacia acá va a ir va a ir abriendo cuando hago aumento y termino con el punto alto doble voy a subir con cinco cadenas una dos tres cuatro cinco le doy vuelta al trabajo cuando voy a trabajar en el aumento voy a agarrar el primer punto y ahí voy a hacer mis tres puntos altos entonces hago 1 2 hago una cadena y en los siguientes dos puntos altos tomo el primero y hago nuevamente tres puntos altos 1 hago una cadena lazo me pasó a los siguientes tres puntos altos y hago en el mismo lugar 1 2 y 3 lazo y para terminar esta vuelta voy a hacer suelto la primera hebra la segunda y la tercera este es el punto de la orilla y estos son los puntos que van a ir en aumento ok entonces subo con tres cadenas 1 2 3 le doy vuelta al trabajo dejó el primero el segundo y en el tercero empiezo a trabajar los tres puntos altos 1 2 3 una cadena tengo los siguientes tres y en el tercero hago 1 2 3 una cadena aquí voy a hacer aumento nuevamente entonces tomo el último punto alto y voy a hacer dos puntos altos una cadena y dos puntos altos 1 2 aquí tengo ya el aumento entonces voy a hacer lo mismo voy a hacer una cadena y las dos veces y en el punto de la orilla voy a hacer un punto alto doble aquí si va a doble porque es el que me va a ir ayudando a aumentar sí de esta manera miren ok después que hago el aumento y el punto alto doble subo con cinco cadenas 1 2 3 4 5 le doy vuelta al trabajo lazo y en esta vuelta voy a tomar los puntos los primeros puntos altos ok ok entonces aquí voy a hacer tres puntos altos 1 2 3 una cadena una cadena tengo los siguientes dos y en el primero voy a hacer 3 1 2 3 una cadena una cadena una cadena nuevamente 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 11 11 12 11 12 12 12 12 11 12 12 12 3 una cadena 1 3 una cadena 2 aquí voy a hacer el aumento entonces voy a tomar el último punto hago dos puntos altos 1 2 una cadena lazo y nuevamente dos puntos altos 1 2 una cadena las dos veces y ahora voy a terminar la vuelta con un punto alto doble saco 22 y los últimos 2 aquí está el aumento con cinco cadenas después del aumento voy a hacer cinco cadenas 1 2 3 4 5 en la vuelta que hicimos ya con el aumento vamos a tomar el primero de cada grupo entonces aquí yo voy a hacer tres puntos altos 1 2 lazo y hago 2 lazo y hago en el primer punto del siguiente grupo tres puntos altos en el mismo lugar lazo nuevamente hago tres puntos altos 1 2 3 1 1 2 3 1 termino lazo y voy a hacer el punto de la orilla me enganchó en la última cadena sacó una hebra 2 y 2 así es como debe ir ok ok entonces lo que vamos a hacer es vamos a tejer todo esto mismo por todas las vueltas que ustedes gusten hacerle a su chal en este caso la mía lleva 90 vueltas aquí es que terminan y yo le hice 90 vueltas y termina de esta manera miren como en pico bueno ya que vamos a seguir avanzando con este esta es la muestra que yo tengo para ustedes entonces ya que consiguen todo lo largo que quieren su chal vamos a hacerle esta vista en la parte donde no van los aumentos ok aquí vamos a hacer esto que es la vista que yo le hice a mi chal en la primera cadena que hicimos ahí voy a entrar con el gancho es una vista muy sencilla la que le hice para no saturar mucho el chal con con otra más vistosa entonces entramos y vamos a hacer tres cadenas una dos tres en el mismo lugar voy a hacer dos puntos altos más 1 2 hago tres cadenas 1 2 3 y me voy a enganchar aquí en donde tengo las tres cadenas para subir con un medio punto aquí mismo hago una dos tres cadenas y en el mismo lugar voy a sacar dos puntos altos más uno 2 hago una dos tres cadenas y me engancho con un medio punto en el siguiente espacio de esta manera una dos tres cadenas y medio punto en las siguientes tres cadenas que hago para subir de esta manera hago tres cadenas y tres puntos y dos puntos altos más para que sean tres una dos tres cadenas medio punto en el siguiente espacio y así lo voy a tejer por toda la parte del chal en donde no hice los aumentos aquí están los aumentos aquí no voy a tejer nada esto lo voy a dejar así pero por la otra parte voy a hacer esta vista miren que es la que tengo por toda esta parte de mi chal si ya no le quise poner otra le empecé a hacer otra más vistosa pero final de cuentas no no me gustó y fue esta la que le dejé entonces esto se lo van a hacer hasta la otra parte aquí es donde hace este como que esquina seguimos con el mismo con la misma secuencia hasta llegar a la otra a la otra este a la otra este al otro extremo por toda esta parte y llegamos a este extremo y aquí terminamos tengo alrededor de unas 40 hebras aquí de 18 centímetros yo las hice con este cartón entonces lo que voy a hacer es que las voy a pasar todas por esta esquina del chal por esta parte las voy a ir pasando de todas las hebras para por esta parte voy a hacer aquí un nudo en esta parte y luego ya voy a cortar para que queden parejas voy a hacerlo y regreso muy sencilla le puse los este los flequitos estos en cada orilla del del chal es todo lo que le puse entonces ya la vieron en las fotos espero que les haya gustado nos vemos aquí en el próximo vídeo muchas gracias